Imagina vivir con dos meses de salario. El capítulo de hoy va a tener un sabor amargo y acá les contaremos por qué. Imagina tener que salir a trabajar todos los días sin una sola garantía laboral. Para las jugadoras de nuestra liga femenina, esto es el día a día. El tema de los contratos laborales para nuestras jugadoras ha sido más que una simple lucha por mejores salarios. Recordemos que estamos hablando de jugadoras profesionales. Esto no es una liga materna. El 77% de los clubes empezaron sus entrenamientos con las jugadoras sin el más mínimo tipo de remuneración. Ni de seguridad social. Ni siquiera un contrato laboral tío. Nada. Hoy, en la plancha del fútbol, y con mucha seriedad, estaremos hablando sobre los contratos laborales de nuestras jugadoras en el fútbol profesional femenino colmío. Aclaremos. ¿Cómo se vincula laboralmente a una jugadora o jugador en el mundo del fútbol? A través de contratos. Contratos que tienen que estar regidos bajo las regulaciones del derecho nacional e internacional. En Colombia, no existe una ley específica que regule este tipo de actividades, por lo que debe, entonces, estar ligado al código sustantivo del trabajo. Este nace con el fin de proteger la relación que se da entre empleador y empleado, en este caso, entre club y jugador. En pocas palabras, funciona algo así como una legislación vigente para todos los trabajadores. Es un tema complicado. De ahí viene la seriedad de este capítulo. Porque en Colombia, no hay una sola norma o ley que regule el trabajo del futbolista. No existe. Todo se regula bajo el código anterior mencionado, el reglamento de estatuto y la transferencia de jugadores. Y este último ítem es manejado celosamente por la FIFA. Resumiendo, el primer insulto a las muchachas, si se pone de lado con el fútbol masculino, son los contratos laborales. Contratos que, en el caso de los hombres, es en su mayoría a término fijo y tiene una duración máxima de tres años. Cuando el de las muchachas, recordemos, es de solo dos meses. La razón de la corta duración de este contrato está ligado estrechamente al código anterior mencionado. Pero si los varones creen que tres años es corto, ¿qué creen que piensan las chicas cuando les hablan de dos meses de contrato laboral? Después de esta pequeña explicación, ¿ustedes ven alentador el futuro del fútbol femenino? No, ¿verdad? Espérense. Lo que se viene es peor. ¿Sabías que en la liga Betplay solo tres equipos formalizaron contratos con sus jugadoras antes de la pandemia? Los equipos restantes realizaron contratos por lo que duró el torneo, o sea, 57 días. Ahora imagínate, sin ingresos, sin seguridad social, con un contrato mediocre por menos de dos meses. Súmale a esto la pandemia y ¿qué nos da? Imagínense, pandemia, sin ingresos, sin seguridad social y con un contrato laboral que dura menos de dos meses. Y ni siquiera dos meses, porque muchos de estos terminaron antes de los dos meses. Recuerden que no todos los equipos llegan a la final. Pero ojo, este tema no hace presencia solo por el tema conyuntural de la pandemia. Precisamente este tema ha sido una constante injusticia para las profesionales femeninas. Esta situación representa un punto de quiebre que catapulta más problemas a las jugadoras profesionales en el país. Obligándolas a buscar otros trabajos y otro sustento. Algo que les permita sobrevivir. Esto lo corrobora la directora del IDRD, Blanca Inés Durán, en el programa Punto Invisible de Canal Capital. Contratadas durante todo el año. Es decir, si el torneo dura un mes y medio, a ellas máximo las contratan dos meses o dos meses y medio. Es decir, eso es todo lo que ellas van a ganar durante el año para ser futbolistas profesionales. ¿Qué hacen el resto de los nueve meses? Pues van a tener que dedicarse a otras actividades hasta que finalmente van a tener que dejar el fútbol por no poder tener ingresos de los cuales vivir. Es frustrante saber que no se puede ejercer la profesión soñada por algo tan ridículo como la falta de garantías. Por contratos que no les permitan vivir el anhelado sueño de ser futbolista. Como lo menciona la jugadora Manuela Costa en el mismo programa de Canal Capital. Esto fue lo que dijo. Y eso pues simplemente reflejo de las condiciones que nosotras tenemos al ser o al elegir querer ser futbolistas profesionales. Eso implica que hoy tengo que estar en mi casa dedicada a otra profesión para poder recibir esos ingresos. Si las jugadoras profesionales no logran conseguir un contrato profesional, ahora imagínense las jugadoras de prueba. Estas jugadoras de prueba son aquellas que se encuentran en una etapa de calificación en donde se les mide el aceite y se mira la posibilidad de que puedan hacer parte del primer equipo o no. Y adivinen qué. Ellas no tienen ni contrato, ni prestaciones, ni nada. Menos que las jugadoras que sí están en el primer equipo, a las que tampoco se les da nada. Ahora imagínense. Si hubo problemas para realizar los pagos a las jugadoras profesionales, ¿qué podemos esperar de las que son jugadoras de prueba? No tienen contrato fijo. No ganan lo suficiente. Las categorizan de tal manera en las que, si pueden, no se les paga. O se les paga un mínimo. Y ahora resulta que los equipos se están blindando para no tener que cubrir lesiones graves que pueda llegar a sufrir una jugadora. Lastimosamente, la gran mayoría de los equipos siguen sacando excusas para no cumplir con los deberes que requiere mantener un equipo de fútbol profesional. Si así están los equipos, ya entendemos por qué tenemos la liga que tenemos. ¿No? Ustedes sabían que se exige que al menos cinco jugadoras tengan un contrato fijo. O sea, que si un equipo quiere, solo le da contrato a cinco y deja al resto de las jugadoras sin contrato fijo. Existe un problema aún mayor. Si una jugadora llega a lesionarse de gravedad, y escúchese bien, de gravedad, el club estará obligado a cubrir los gastos médicos de la jugadora. Porque a fin de cuentas fue una lesión que sufrió mientras laburaba. Se está buscando que en este momento se desligue la responsabilidad del club hacia la jugadora lesionada. Con la intención de que la lesión puede exceder los dos meses de contrato que esta jugadora firmó. ¿Ustedes qué me tienen que decir al respecto? ¿Qué piensan? Allá en casa. Es increíblemente desalentador como las jugadoras profesionales no terminan su carrera por una decisión personal. Sino que lo hacen por factores externos. Por la falta de salarios. Por la falta de garantías. Aquí, en la plancha del fútbol, apoyamos y seguiremos apoyando con fuerza a la justa contratación de las jugadoras profesionales en Colombia. Para que nuestra liga sea competitiva y se pueda considerar una liga. Creemos firmemente que las guerreras del fútbol profesional colombiano se pondrán de pie y sacarán adelante esta situación. Se debe reconocer el trabajo individual y colectivo de cada una de las jugadoras. Y el valor que aportan a la formación de una verdadera liga de fútbol profesional femenina en este país. Yo soy Juan Sebastián Bayona. Junto con La Caprichosa nos despedimos de ustedes en la plancha del fútbol. Hasta luego. Es lo más importante y no miento, es la segunda piel de mi sentimiento.